¡Suscríbete al canal! Póngale que a lo mejor no llegó a la playa, pero sí fue un lugar con alberca, ¿no? Y entonces, una cosa muy maravillosa, porque luego cuando ya llegamos a la casa, después de unos días, nos damos cuenta que el cabello está, pues de todos colores, menos del que teníamos cuando iniciamos las vacaciones. Y está con nosotros Roger Merino para platicarnos acerca precisamente de lo que podemos hacer antes de ir de vacaciones, durante, y ya cuando regresaste, entonces te diste cuenta que, oh Dios, ¿qué pasó aquí? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están los días? Me encanta cuando dices eso. Pues sí, es la verdad y tienes mucha razón. Vamos a hablar de un tema muy importante que es los tratamientos, que es pre, durante y post. Porque la mayoría de la gente cree que meterse al agua o el sol, factores que son físicos, no les va a afectar absolutamente nada y que van a tener el cabello espectacular porque se hicieron los rayos antes de irse, porque se hicieron un color antes de irse, porque no sé, o sea, mil cosas. Ok, yo les voy a dar un consejo muy importante para las mamás o las personas que se tiñen el cabello, sobre todo, ¿sabe quién más? A las señoritas. ¿Por qué? Porque las señoritas son las que les encanta demasiado el sol, ¿sí? Les gusta mucho broncearse. Y les gusta mucho ser güeras. Y hacer demasiado efectos de color. Y sobre todo los colores fantasías, ¿no? Que les gusta mucho, hay mucha decoloración. Vamos a hablar de un tratamiento que es un pre. Antes de entrar a la playa, yo les recomiendo un pre. Mójense el cabello primero. Antes de entrar a una piscina o al mar, mojen el cabello con agua neutral, digamos, una botella de agua que tengan, mojenlo. Y pónganse un poco de tratamiento acondicionamiento, ¿sí? Se lo van a aplicar perfectamente en el cabello y van a hacer un pequeño bloqueo, que es lo más importante, ¿sale? Al tener un bloqueo, ustedes ya tienen la fibra totalmente empapada. Ya no van a absorber directamente con el cabello húmedo lo que son los químicos fuertes de la alberca. Acuérdense que es una fibra y la fibra, al ser seca y meterse inmediatamente al agua, lo absorbe. Pero como ya tengo un bloqueo, ya no va a tener tanta fuerza los químicos en lastimar el cabello o, sobre todo, oxidar los colores, porque los cambia. Hay gente que me ha dicho, oye, Roger, me llevo tal champú porque, un champú azul, por ejemplo, porque tengo las mechas platinadas, aguas. No, suspéndanlo, porque al rato van a ponerse verdes las mechas. Era lo que yo te decía, que sales de la playa y pues es como un algamarín de tu cabello, ¿no? Del mismo color. Ahora, en este tratamiento acondicionador, te refieres, puede ser, ¿qué? Una mascarilla. Una mascarilla. Este, ojo con... De hidratin, de hidratación. Las que son estas cremas para peinar, ¿aplica o no? No. Evítense todo lo que es crema. Es que una cosa son tratamientos, otra cosa son tratamientos de reconstrucción o de cuidado o protección. Y otra es de peinar. La gente se embarra cremas de peinado, piensa que es un tratamiento. Por eso se piensa que es como lo mismo, como la sientes suavecita, ¿no? No, no, no. Pues está de ser. Evítense esas cosas porque son muy pesadas, sobre todo muy contaminantes, sobre todo para ahorita en el agua, en el río. Hay tratamientos, nosotros manejamos orgánicos veganos que ya son más sensibles con la naturaleza, ¿no? Entonces nosotros tenemos que cuidar el entrar al agua con esos tratamientos que es un pre, una hidrata, sobre todo yo les digo una hidratación. Hay mascarillas de hidratación, de protección perfectamente. Y ya existe un óleo, o sea, en argán, que es un antioxidante que se puede aplicar perfectamente al cuero cabelludo como se puede aplicar al cabello. Ya lo existe y es algo fantástico. El que lo llega a manejar o lo llega a encontrar, nosotros lo manejamos. Te lo puedes aplicar y te va a tener una protección bastante buena antes de entrar al mar o entrar totalmente a la piscina. Ojo, tengan mucho cuidado. Tenemos dos tipos de alcalinidad. Una, que es el mar y otra que es la piscina. Te hachas alcalinos. Te iba a preguntar, es que sí son diferentes. ¿Por qué? A ver, la alberca, evidentemente, además del cloro, tiene otros químicos, ¿no? Así es. Porque ahí se tiene que conservar. El mar, como tal, pensaríamos, pues no, no tiene químicos, pero ¿qué me dices de la sal? Así es. Pesadísima. Pesadísima. Y la gente comúnmente se va luego, luego al mar y después entra a la piscina. Si tú llevas un color rojo, llevas un color, por ejemplo, platino, todo eso, dile adiós y el cabello se va a hacer totalmente fatal. Ojo, no se vayan, si ustedes tienen el cabello decolorado, no se peinen el cabello en húmedo. Evítense de peinar el cabello en húmedo. Métanse a, ya se van a bañar, métanse a bañar y ya entra el tratamiento durante el proceso. Estamos a hablar que ya vas a hacerlo. Entonces, ya utiliza tu buen champú, ¿sí? Que va a cuero cabelludo exclusivamente, no talles el cabello. O sea, porque hay gente que no hay champú que te alcance para todo el cabello, es cuero cabelludo. La espuma que caiga en el cabello, la vas a agarrar y la vas a suavizar el cabello siempre hacia abajo, hacia abajo. Una vez que ya terminaste, te vas a, enjuagas perfectamente, te vas a poner tu mascarilla, ya la especial que vas a tener para esos momentos y la vas a dejar reposar mientras te lavas el cuerpo. Es lo que vas a hacer. Ya estando en las vacaciones, o sea, ya me metí al agua, ya todo y al momento de ya enjuagarme. Ya voy a enjuagarlo, así es. Ok, perfecto. Ya una vez que ya me estoy lavando el cuerpo, la dejo reposar cinco minutos, después le enjuago igual, todo hacia abajo, hacia abajo con las manos. Una vez que ya salí, sequen el cabello. Nunca dejen el cabello húmedo y menos en lugares que es demasiado húmedos y sobre todo muy caliente. ¿Por qué? El agua por fuera deshidrata y ¿qué le hace a la fibra capilar? Abre las cutículas, por eso se les enreda demasiado. Se vuelve un cabello demasiado pueroso y fatal. Y ya no te gusta y al rato vienes con el cabello, córtamelo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no me gusta. Porque mira tu decoloración. Le echas la culpa a mil cosas. El cuidado es lo más importante. Y ponte una buena seda, ¿sí? Esas sedas ya vienen líquidas, unos óleos que son suavecitos, ricos. Lo aplicas y con eso basta. Y vas a tener una cabellera espectacular. Evítate de meterte en esos lugares, planchas, secadoras, tenazas. No lo hagas porque te estás metiendo en factores químicos. ¿Por qué hablamos de químicos, térmicos, mecánicos y físicos? O sea, tengan mucho cuidado. O sea, no, solamente dejen que una cosa les esté ocasionando y poderlas cubrir esos elementos con tratamiento. Sí, ahí no es momento de plancharlo. Antes de irnos al post de vacaciones, obviamente cuando, y es que no se están soplando aquí, la toalla esa que te la enredas como por horas, creo que eso también fatal, te lo troza espantoso. Te lo troza espantoso. Evítense las ligas. Eviten amarrar el cabello en cabello húmedo. Porque acuérdense que al secar el cabello, vuelo a través de su estado y ala. Y qué pasa, pum, se llega a reventar. Ahora, cuando ya regresé, ponle que a lo mejor, Roger, no seguí las indicaciones, lo que estábamos diciendo aquí. Y entonces sí pasa que efectivamente, pues me cambió el color del cabello o de repente si tenía una decoloración y te lo agarras y se hace como chicle y se revienta. Ok, ya regresa, ahora vamos con un post, ya un tratamiento final. Sí. Yo les voy a dar un consejo muy grande, vengan y vayan a su estilista preferido y pónganse un tratamiento, un shot de tratamiento de hidratación profundo. No se vayan ahorita, ay, nutrición, no lo requiero ahorita. Lo que va a requerir es una hidratación primero. Darle igual que la piel, primero hidratamos, buscamos hidratar perfectamente el cabello para que el cabello esté totalmente, se vea sano. Y al último le podemos meter un tratamiento de nutrición intensiva. Primero una hidratación. Para eso nos permitió, este, nuestra, este, Emma, nos permitió que vamos a regalar. Ay, a ver. Vamos a regalar, después de playa, que lleguen. Bien. Vamos a regalar un tratamiento de hidratación profunda para los que abren aquí al programa y se comuniquen para poder reconstruir ese cabello. Y aparte, les vamos a regalar un baño de color para los que perdieron el color. El color. Vamos a hacer esto. Tenemos uno que nos siga en nuestras redes y otra aquí en Vive Mejor. A ver, las redes, este, Roger. Aquí tenemos Belleza Integral Salón. Belleza Integral Salón. Así es. Ok, ahí está. Esas serían las redes y aquí las redes que tenemos acá. Ok, ¿te parece que, entonces, terminando las vacaciones, hagamos nuevamente? El sorteo, exactamente. Exactamente. Y a nuestro WhatsApp, evidentemente, quien quiera participar, también anótese este nombre completo, ya lo sabe. Sigan las redes sociales de Roger Merino y, pues, todo su equipo de especialistas. Y, pues, cuídese, ¿verdad? Y no se corten el cabello. Esperen, esperen el momento. Eso, exacto. Que no se desesperen. De preferencia, mi Roger, que no se hagan nada antes de salir, porque lo van a perder. Mil gracias por estar con nosotros, por darnos estos tips. Y ahora vamos con Tali, porque nos tiene, hay una pequeña empresa de gran corazón. Así es, como siempre, bueno, como cada miércoles, nosotros tratamos de ayudar al comercio local. Y el día de hoy vamos a dar la bienvenida a una empresa más, que es Tipis. Ustedes han escuchado acerca de, bueno, estas famosas casitas que se usan para mil cosas. Tanto para dormir, como para cenas románticas, como para mil cosas que nosotros podemos utilizar. Y quiero dar la bienvenida a Ferry Palma, que ya está con nosotros. Ferry, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un gusto que, bueno, pues, tengas esta oportunidad de estar con nosotros para platicarnos acerca de esta gran empresa que comenzaste. ¿Por qué? Porque esto tiene todo un trasfondo. Hay toda una historia de por qué Ferry dijo, voy a hacer esta empresa de Tipis. Pues, mira, todo empezó porque yo quería comprarle un Tipi a mi hija. Digo, yo no soy la creadora ni la inventora. Estos ya existen desde hace muchos años en Estados Unidos con los indios Lakota. Yo en un viaje de Estados Unidos lo vi y la verdad es que no estaba a mi alcance en ese momento. Estaba muy caro y además me lo tenía que traer. Entonces, dije, no, la verdad es que no puedo comprárselo. Lo mejor yo se lo hago. Entonces, en el momento que lo hago, toda mi familia me empieza a decir, oye, está bien padre, ¿por qué no haces más para vender? Y yo, pues, sí, estaría bien. Pero realmente el motor principal, el propósito principal era ser uno para mi hija y no estaba a mi alcance económico en ese momento. Claro, la verdad es que siempre que uno comienza un negocio, comienza alguna, pues, algún emprendimiento, bueno, pues, lo hacemos a lo mejor solamente para la familia, ¿no? Siempre decimos como de, es para la familia, es para los hijos, para el esposo y no llegamos a darnos cuenta realmente el alcance que podemos tener y eso está increíble porque, bueno, tú empezaste este emprendimiento con tu hija y ahora ya se volvió una empresa. Así es. Sí, después de hacer el primero, quise hacer una producción de 150, pero me fallaron los cálculos porque yo medí metros lineales, o sea, 1.5, 1.5 y, pues, no, realmente, pues, no son cuadrados, son triangulares. Entonces, en la hora del corte me salieron el doble, o sea, sí, un triángulo aquí y otro triángulo allá. Entonces, fue como el primer reto porque, como bien dices, era una producción pequeña. Cuando uno emprende, realmente no tiene mucho capital disponible y, pues, me arriesgué, me aventé a hacer los 300, terminé de fabricarlos y, pues, es una larga historia, pero, pues, pasó octubre, noviembre y 15 días de diciembre y nadie me compraba. Entonces, yo dije, la verdad es que, este, creo que este negocio es un fracaso, ya no vendí ni uno, ni uno, pero llegó el 15 de diciembre y, este, un señor de Monterrey me compró 15 y, pues, obviamente, ya venía la época navideña y así. Entonces, de ahí, como hilo de media, vendí toditos. Hasta el 31 de diciembre ya no tenía nada de tipis, vendí los 300. Entonces, fue cuando empezó. Dije, ah, no, pues, es un negocio, sí, es buen negocio, pero de temporada. Pero sí, la verdad es que me he encontrado con muchísimas, este, pues, muchísimas dificultades, pero, pues, no, no paro, me encanta. Y, aparte, como todo negocio, ¿no?, tiene su tiempo y va poco a poco y cuando te das cuenta, bueno, pues, llegó este momento en el que ya te pedían y ahora, bueno, esta gran empresa empieza a tomar, pues, una línea en la que ya ahora te piden, ya ahora tienes que hacer más para toda la gente que, pues, ahora está comprando y adquiriendo estos tipis. Y, aparte, como lo mencionaba al principio, ¿no?, lejos de ser una casita para los niños, un juego para los niños, también estos tipis los ocupan mucho para eventos, para fiestas, para citas románticas, ¿no?, muchas veces los hemos visto. Entonces, realmente mucha gente dice, híjole, pues, nada más es para los niños. No, estos tipis tienen mucho uso y están muy de moda, eso es la realidad. Sí, pues, sí, justamente mis principales clientes son papás, tíos, gente que tiene niños y que los quiere para regalar. Y también estas empresas que se dedican a hacer experiencias, por ejemplo, de pijamadas para cumpleaños o los de adulto que tengo para una cena romántica, un aniversario o pedidas de mano. Entonces, realmente no es, como dices, para niños nada más, porque incluso el de niños lo pueden compartir con adultos porque están bastante amplios y de pronto cabe el papá con el niño y otro niño. Una vez me mandaron una foto que estaba la mamá, la hija y el perro. Entonces, la verdad es que esas fotos, además de que, pues, les agradezco que me las envíen, es al final mi salario emocional. Veo cómo no nada más vendo un tipi, sino también una experiencia en familia. Así es, Feri, te queremos agradecer muchísimo que hayas estado el día de hoy con nosotros. Están apareciendo tus datos en pantalla para que, bueno, pues, toda la gente que desee ponerse en contacto lo haga. Muchísimas gracias, que tengas muy buen día. Gracias, gracias a ustedes. Hasta luego. Nosotros continuamos con mucho más. Aquí en Vive Mejor vamos a una pausa y regresamos.